Rusia quiere crear una zona económica especial en Crimea. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, lo ha anunciado durante su primera visita a la península anexionada a Rusia hace 10 días. Medvedev también ha desvelado la creación de un Ministerio para Asuntos de Crimea, su cometido a adaptar los marcos jurídico, económico y crediticio a la legislación rusa. Tras la anexión de Crimea a Rusia, ningún ciudadano tiene que perder nada sino ganar. Los crimeos esperan de nosotros exactamente eso, que creemos las condiciones necesarias para una vida tranquila y digna con un futuro asegurado. Los crimeos deben sentir que forman parte de un país fuerte, ha dicho Medvedev. La visita del primer ministro ruso a Crimea coincide con la reducción de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Un experto militar ucraniano estima que los últimos días podrían haberse replegado hasta 10.000 efectivos. Moscú aseguró el fin de semana pasado que no tenía planes de invadir territorio ucraniano después de que Kiev y Washington denunciaran la concentración de tropas en la frontera con el país vecino. La reunión de los jefes de la diplomacia de Rusia y Estados Unidos para acercar posturas sobre Ucrania concluyó el domingo sin acuerdo en París.